Vámonos pues con esto que se llama Don Tavo, Jalés y Lagreña Los de California, sierreño viejo, ay, ay, ay Toma Fira, ay, ay, ay Para un hombre de Jalisco se va el corrido Quiero contarles un poco lo que le pasó Fueron cosas de la vida, lo que lo cambio Por apenas 21 años sin padre quedo Esa vuelta al destino nunca la espero Al toro y por los pueblos eso dijo el chaval Con su esposa de la mano al norte llegó Y ahora tiene mejor vida el tiempo cambio Los de California, sierreño viejo, ay, ay, ay Y puro Albalulco, Jalisco viejo, ay, ay, ay Salud con Pamaní Pamaní, al tiro viejo California donde radica ese señor Y ahora es gente de negocios en el Don Tavo Trabajándole bastante su sueño logro Le da gracias a su madre lo que le enseño Haciendo billetes verdes pa' vivir mejor Un viajecito a Jalisco se lo da el viejo Con esta se despide este chaval Un abrazo a su familia siempre con amor Ahora tiene hijos grandes, es un gran señor En Cantón, California donde comenzó Siempre trabajando limpio, todo lo logro Y otra vez se lo repito, eres Don Tavo Te cuido viejo, y échale Y arriba Jalisco viejo Los de California Cierreño